Un esfuerzo, un trabajo amplio de Telenor que siempre ha estado al servicio de su gente. Un magnífico despliegue de corresponsales, un despliegue técnico con tecnología de punta. Y ante todo esto queremos no solo mencionarlo, sino felicitar también a Telenor por este gran esfuerzo. Y precisamente quiero invitar que nos acompañe el señor Eugenio Vargas, presidente de Telenor, para que nos ofrezca algunas palabras. Muy buenas tardes, pueblo de San Francisco, del Nordeste, el Cibao y la República Dominicana. Y fuera de nuestro país, a los que nos siguen a través del portal telenor.com.deo. Para nosotros, primero agradecer a Dios que estamos de nuevo aquí, con un año más, pudiendo servir en esta plataforma para que la gente tenga información. Eso lo agradecemos siempre. Para nosotros es sumamente importante poder poner al servicio de la comunidad nuestros medios. En la mañana de hoy, a las 8 de la mañana, 7.30, arrancamos con la programación en el Canal 8 de la parte que tiene que ver con la religiosidad. Entregamos a la Iglesia Católica para que oriente, informe y eduque a toda la población, a través de nuestras frecuencias, el Canal 8. Y en la tarde de hoy, estamos poniendo a disposición de los organismos de socorro, defensa civil, los bomberos, la Policía Nacional, y todas las entidades que convergen en el COE para que puedan llevar información, llevar orientación a todas las personas que se van a desplazar y a los que se quedan en sus casas también. Quisiéramos, y nos daremos por satisfecho, si al llegar el domingo podemos anunciar que la cantidad de accidentes, de víctimas, de tragedias, fueron mínimas, como decía el Padre Isaac, quisiéramos que fuera cero, que la gente actúe con cordura, con moderación, porque el país no termina en Semana Santa. Hoy, justamente, la Iglesia abre la Semana Mayor, porque hoy termina la cuaresma y comienza el Tríodo Pascual. Entonces, que se extienda hasta el domingo que viene la Resurrección. Por lo que, el año próximo tendremos también otra Semana Santa. Lo que importa es que podamos verla, que los que se transportan, los que andan en la calle, le permitan al que lo hace con decencia poder verla, pero igual queremos cuidar sus vidas. Y para eso hay una cantidad de hombres y mujeres que mientras unos nos vamos a la playa, otros nos vamos a rezar, o nos quedamos en reflexión, están en las calles sirviendo. Entonces, vamos a ayudar a que nos ayuden. Vamos a permitirles que nos guíen, que nos orienten, que nos cuiden, porque a veces ni eso hacemos. Entonces, nuestra exhortación es que en estos días de feriado, de Semana Mayor, de Fiesta Santa, porque es una fiesta, Jesús muere en la Semana Santa, pero es una fiesta porque también resucita en el domingo, el próximo domingo. Entonces, que podamos resucitar nosotros con Jesús el domingo, que podamos entender este tiempo, que podamos aprovecharlo para reflexionar, para perdonar, para pedir perdón también, para que juntos podamos tener una sociedad mejor, más armoniosa, más integrada, que este tiempo sirva para reflexionar en ese sentido, en que necesitamos tener gente más activa, más proclive a una buena conducta, a un país que merece ciudadanos ejemplares. Que Dios les bendiga, gracias por estar aquí, a todas las autoridades que vinieron a acompañarnos, a los que van a hacer posible este trayecto desde hoy hasta el domingo, los que van a mantenerse informando desde aquí, y a los que recogen las noticias, desde los balnearios, desde las iglesias, desde los diferentes centros donde se congrega personas. Ahí queremos estar, pero queremos hacerlo de la mejor manera, y que todos podamos regresar el domingo y darnos un abrazo. Que las familias no tengan que lamentar a nadie, sino que al contrario, podamos encontrarnos con felicidad y habernos encontrado con Dios. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Gracias a don Eugenio Vargas, presidente de Telenor, por estas palabras en la apertura de este operativo Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. No solamente don Eugenio, toda la familia Telenor ha estado integrada, como siempre, a este tipo de actividades, porque esta es una empresa que siempre está al servicio de la gente de San Francisco de Macorís. Entonces, quiero aprovechar, antes de irnos a la pausa, para felicitar, chicas, a los periodistas, que en el día de ayer era Día del Periodista. Así es. Y hoy es Día del Psicólogo. Así es que felicidades para los psicólogos y para los colegas periodistas. Celebramos el día de ayer y tenemos una semana también completa para juntarnos con los demás colegas. Y una semana de actividades que también más adelante vamos a dar todos los detalles. Esta oración que nos consta dura un buen tiempo. Sí. Señores, después de escuchar todas estas palabras de las autoridades, nosotros vamos ahora a una pausa, pero no se muevan, porque luego retornamos para seguir con la programación especial de Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. Ya regresamos. ¡Gracias!